¡Suscríbete al canal! Si nos agarran... ¿Sabes qué? No sé si es una buena idea... ¡Juan! ¡El teléfono! ¡Juan! ¡Sal de ahí ahora! ¡Juan! ¡Juan, yo voy Yokai! ¿Quién es Yokai? A veces me da miedo... ¿Sabes lo que voy a robar, no? Un diamante... ¿Y qué fue eso? ¡Yo me quiero ir de aquí! Ya, 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 ya... ¡No! ¡No! ¡Juan! ¡El Rocío cierra todas las puertas! Es un hijo de puta... Hola... Soy Lidia... Me van a matar... ¿Tu sabes en cuánto puedo vender ese diamante? Más de 3 millones de dólares... No me mires así... ¿Tu sabes que no podría matar a nadie? ¿Tu crees que yo sí? ¡No! Yo... dream la vida... ¡Felicidades en la cárcel! ¡Felicidades en la cárcel! ¡ theoreticalon,